La comunidad feligresa de la parroquia Vinó Niño Jesús del barrio Los Pinos ha hecho llegar al equipo de enlace noticias su queja por su inconformidad de los cambios que se vienen realizando por parte del obispo de Barranca Bermeja, en especial la del párroco del presbítero Efraín Vega Gaona, quien es trasladado al municipio de Sabana de Torres. Triste por la noticia del traslado de nuestro sacerdote, el padre Efraín Vega Gaona. Nosotros como iglesia y feligresa de la parroquia Santuario Vinó Niño Jesús, somos conscientes de las normas o reglamentos establecidas por el señor obispo, que es el cambio de sacerdote cada cierta cantidad de tiempo. Nosotros no estamos en contra de dichas reglas, pero sí queremos pedir al señor obispo que por favor nos deje al sacerdote, ya que cuando llegó a la parroquia adquirió responsabilidades con la iglesia y con la comunidad. Los feligreses manifiestas que hasta el momento no se han podido realizar las obras de construcción del templo parroquial en la que el sacerdote se estaba esforzando para reformarla. El padre Efraín se ha destacado por la entrega de los alimentos a las personas de calle y que hoy la comunidad reclama posibles ausencias de esa actividad que se viene realizando. Ninguno de los sacerdotes había adquirido y había legalizado nuestro terreno de la parroquia. Han realizado actividades como personas más vulnerables de la ciudad, repartiendo mercados, atendiendo una mano amiga a personas con condiciones de calle. Y no solo eso, el sacerdote Efraín, el padre Efraín Vega Gagona, ha iniciado una hermosa labor que es la creación de nuestro santuario. Se espera que la diócesis de Barranca Bermeja se manifieste por esta inconformidad de esta comunidad parroquial.